Hola queridos amigos, los saluda como siempre su amigo Emilio Ruggerio desde Frankfurt, Alemania. Lamentablemente los hechos vandálicos y vulgares ocurridos el día de ayer en Palacio Nacional han provocado la indignación de muchos, muchos mexicanos aquí en el extranjero y hablo yo especialmente de aquí a Alemania. ¿Por qué indignación? Porque es de miserables, cobardes y malagradecidos morder la mano de aquel que hizo su causa la suya misma y prometió darle luz y certeza a una masacre que no fue en su gobierno y está lamentablemente obstruida y protegida por la mafia de las cuatro letras y hablo de la Suprema Corte. ¿No me explico cómo no se les cae la cara de vergüenza el culpar y amenazar a un presidente que ha luchado por ustedes y en vez de ir hacia la candidata indígena, que es a que vende gelatinas, a ella que es apoyada por los partidos que encubrieron y que encubren este crimen, vienen a morder la mano de aquellos que están de su lado. Aquí en Alemania, yo entre muchos mexicanos, siempre hemos apoyado el esfuerzo desde la búsqueda de los 43 estudiantes y yo, personalmente, siempre he alzado la voz en el Parlamento Europeo para que se escuche su causa. Ahora, y viendo tal vil forma de agradecer esa ayuda y solidaridad, expreso no solamente mi repudio, sino retiro mi voz a favor de su causa y cancelo inmediatamente las cuatro manifestaciones que teníamos planeado para este año a favor de los 43. Me da vergüenza su actitud malagradecida.